¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Vamos a estrenar este pedazo de DLC, que es Awakening en Call of Duty Black Ops 3 Es un pedazo de DLC espectacular, hoy estamos a miércoles, de hecho creo que os subiré hoy mismo el vídeo Madre mía, este tío que me va a reventar el culo, bien, bien, déjodate, vas a empezar la partida cojonuda Ya lo estamos viendo, o sea, ya sabéis, cuando empiezo muriendo, malo, pero bueno Luego podemos llegar a realizar cosas importantes, cogemos la HVK del suelo Y tenemos la Dingo, ya veis, la Dingo, ¿qué arma es esta la Dingo? Es una ametralladora ligera ¿Y por qué cojones está ruseando de JT? Pues porque sí, yo soy así, o sea, no puedo quedarme parado De hecho, cuando me toque los francotiradores, madre mía, este Cuando me toque los francotiradores, creo que haré lo mismo Y madre mía, tío, es que solo muero, solo muero Pero bueno, estamos en el mapa de Rise ¿Qué es este mapa? ¿Por qué este mapa? Pues bueno, porque es lo que me ha tocado hoy Y es porque me voy a intentar sacar una partida bastante buena Eh, ya sabéis, tenemos Sky Jacket, que es uno de los mapas que me ha encantado Estoy encantadísimo Tenemos Splash, que tiene más bugs Que, madre mía, tío, que los programas de mi curro, tío Que realmente tienen bugs de cojones Y, tío, tela, tela, pero tela marinera Tío, es la marinera, vale cochino Tío, es la marinera, la de bugs que tiene más Tenemos un tío ahí, ah, ojo, asómate Perfecto Vale, tenemos otro tío a la izquierda, eh, cuidadito Pero, madre mía, cómo viene Madre mía, cómo viene Están los compañeros ahí apuntando Vale, entonces ¿Qué os puedo decir de este DLC? ¿Qué os puedo decir? No, de este DLC no, aparte de los dos mapas Bueno, el Gauntlet, Gauntlet Es un mapa espectacular, o sea De hecho, los dos mapas que más me han gustado Que más me han gustado Madre mía, no sé hablar, tío Han sido Gauntlet y Sky Jacket Obviamente, Sky Jacket es espectacular Lo han remasterizado de una manera, tío, impresionante Los que digáis Oh, es que, es que has cogido el mismo mapa, tío Hostia, ¿y este que no me ha visto? Han cogido el mismo mapa Y lo han, y lo han puesto aquí No, tío, o sea, es un mapa que es mucho más largo No sé si os habéis dado cuenta o no Pero es un mapa mucho más largo Que lo que era High Jacket, tío O sea, realmente Eh, si te das cuenta Eh, claro, con el tema de los exos Han tenido que alargar el mapa bastante Porque si no te cruzarías el mapa en un momento Y este, eh Vale Lo tenemos, lo tenemos Tengo un tío ahí Bien Y Gauntlet Gauntlet es el mapa este que tiene las cuatro Las cuatro estaciones, como digo yo Eh, tiene la nieve Tiene la selva Y tiene la lluvia Y la madre que lo parió No sé qué historias más tiene Pero la verdad es que es espectacular Los otros dos mapas Rise, este En el que estamos jugando Realmente es un mapa Bastante complicado Porque la gente Primero, que campea mucho Es un mapa pequeño Pequeño pero grande Porque es que tiene muchos entresijos No tiene los típicos tres caminos Que sí, que evidentemente los tiene Pero hay muchos entresijos En los que te puedes cruzar Y realmente es muy difícil Eh, entender por dónde van a venir los enemigos A la que empiezan a hacer A la que los compañeros empiezan a matar A un poco de gente Los respawns se vuelven muy locos Y llega un momento en que dices Pero bueno ¿Dónde cojones estoy? ¿Y dónde cojones están los enemigos? Cuidadito Ya no te digo si te tiran Madre mía este Se lo ha llevado No te digo si te tiran Un UAV de respuesta O sea, no ves absolutamente nada No te conoces el mapa Está lleno de camperos Porque acaba de salir del DLC Ya sabéis Acaban de salir Ojo que tenemos un tío aquí Bueno, ojo Me están intentando hacer Creo que me están intentando hacer el lío Míralo La madre que lo parió, tío El pavo Vale, perfecto 300 puntitos para el espectro No creo que me lo saque Yo voy a intentarlo Pero no puedo Ojo Vale, perfecto 200 Estamos en No sé si lo habéis visto Pero estamos en un duelo por equipos Así que Vale, madre mía Que viene este tío detrás Ojo Que me lío 200 del espectro 2 bajas del espectro Muy bien De JT Es un fenómeno Vamos a tirar el paquetillo 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 de ayuda De JT Siempre, ya sabéis Paquetillo de ayuda Raps y espectro Vamos a ver si lo conseguimos sacar O no lo conseguimos sacar Con la dingo Se me antoja Bastante complicado sacar Estas rachas La verdad es que podría llevar una Vesper O una VMP VMP Perdonad Y es muy probable que Ojo ¿Y este? A ver, a ver, a ver, a ver Me cago Que lleva a la guadaña Por lo menos, ¿no? Este tío Un pedazo de arma Cheto Que te cagas La verdad es que Eso, lo que os decía Que podría llevar este tipo de armas Pero sabéis que soy Un tío muy cabezón Y si no lo sabéis Os lo digo yo Soy un tío muy cabezón Y como me quiero sacar La materia oscura de los cojones Pues hasta que no me saque La materia oscura Hostia, pensaba que podía saltar por aquí Hasta que no me saque La materia oscura No voy a cambiar de arma Y entonces todavía estoy Con la dingo Madre mía Este tío que se ha escondido aquí Dice Y me toca asistencia Me toca el teléfono Me suena el teléfono Tenemos un tío aquí Se lo lleva el compañero Madre mía Me lo roban Me lo roban todos Vamos a ver el siguiente Vamos a ver si nos encontramos Que es que no están Vale Tenemos un tío aquí Que se va a sumar en 3, 2, 1 Perfecto Ahora sí, compañero Ahora sí Ahora sí 60-55 La partidilla está bastante bien Hemos empezado muriendo muchísimo Os tengo que pedir perdón Porque, claro O sea, yo no soy Stax Tío, soy muy malo Soy un tío mucho más malo Que Stax Madre mía Y este Vale Perfecto Si son mal y ventana, joder Vale Cuidadito, compañero Eres un valiente Tira para adelante Sí, sí, sí Tira, tira A ver si te pillan Vale Vale, mira este Vale, no, no, no Asistencia Perfecto Tiene que haber otro tío Mira ahora Vale, se ha cargado un compañero Tío Se le ha cargado el compañero también Vamos a recargar esto Que esto me ha recargado Y eso que llevo la recarga rápida Porque es que si no sería imposible Tío ¡Ojo! Que me explota, tío 11-6 Macho Esto hay que recuperarlo un poquito Porque la verdad es que A ver, tampoco hemos muerto demasiado Pero Ojo Y este Perfecto ¿Dónde vas, compañero? Madre mía Que otro lo llevo el compañero Esto también Vale, tenemos gente detrás Sí, tenemos un tío detrás Tenemos otro Uh, dos Dos a la izquierda Vale Uno Perfecto Y el otro No te vayas, compañero No te vayas No te vayas, tío Venga, perfecto Ahí Tú sí que sabes Ostras Es que un compañero Os ha sacado Hater Vamos a aprovecharlo Para hacer el máximo De tiros a la ¡Ojo! De tiros a la cabeza posible Tenemos un tío ahí Que se lo lleva Perfecto Sanguinario, tío Llevamos el sanguinario Así a lo tonto, eh Joder, tío Con rice, eh No veas como se le ocurra rice Uh, aquí Es que yo me lío Siempre me pasa Mierda, mierda Mierda La que podríamos haber liado ahí, chavales La podríamos haber liado Pero pardísima Podríamos haber pegado Un festival del humor Y voy y la cago Porque me ha venido El tío este Con la mierda de los clones Esto de los cojones Y es que no, no, no Ojo Perfecto Sabía que ibas a aparecer por ahí Compañero Viene otro Viene otro No Ojo Me cago en Me cago en Que viene Que viene Vale, se lo carga el compañero Este también, tío Compañero Pero déjame alguna, tío Esto es lo que pasa Cuando tienes compañeros Que son bastante buenos Que no te dejan ni una baja Vale, vamos a intentar Ojo Tenemos gente detrás Sí, sí, sí Míralos, míralos, míralos Míralos Vale, aquí hay uno Vale, cuidadito Uno por aquí Hemos dejado el paquete de atrás Vale, otro por aquí Perfecto Última baja, tío Y doble 27 Ostras, tío Pues hemos recuperado bastante, tío De 11.6 a 27 La verdad es que Ha estado bastante interesante Espero que os haya gustado El nuevo mapa Uno de los nuevos mapas Del DLC Awakening Que es Awakening Wakameri Son Son Bueno, si os ha gustado el vídeo Me gusta Favoritos Nos vemos en el próximo gameplay Y ponerme cositas aquí En los comentarios Y vamos a intentar Lo que viene siendo Enterrar a los enemigos He quedado tercero Cuidadito O sea, ojo Los compañeros Son unos fenómenos Vamos a enterrarlos Perfecto Nos vemos en el próximo vídeo Un saludete Y chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!